Un sorbete o nieve muy fresco, como todos los sorbetes, muy fresco, muy natural, muy delicioso, rico. Amigos y amigas de Casa Rey, hoy les voy a enseñar cómo preparar esta rica nieve, este rico sorbete de melón. Un sorbete muy fresco, muy delicioso, sobre todo para estas tardes y noches calurosas, para que lo disfruten como postre, para agasajar a sus amigos. Miren qué delicia, esto es sorbete de melón en la Ninja Creamy. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Miel incluso. Aquí va a ser 50 mililitros, 50 mililitros por cada potecito. Por tanto, tengo aquí un total de 150 mililitros. Lo pueden hacer también con azúcar o si lo prefieren, omítanlo porque el melón es bastante dulce, para que quede con el sabor natural. El melón y todas las frutas que se utilizan para el sorbete les van muy bien los cítricos. Entonces yo voy a ocupar un limoncito, miren son muy pequeños, un limoncito por cada potecito. Y esto, como siempre digo, es opcional. Esto es saborizante y colorante artificial, color y sabor naranja, que le va a venir muy bien a mi sorbete. Eso es todo. Vamos ahora a pelar y partir el melón en cuadritos. Y esto es todo. Y esto es todo. Y esto es todo. ¡Gracias! 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 Pues ya partimos todo el melón. Miren todo lo que dio. Ni me ocupo en el envase original que había puesto. Todo esto nos va a quedar muy bien para llenar nuestros potes. Y es lo que vamos a hacer. Primero nos echamos el melón en los potes a partes iguales. Ahora sí que a ojo de buen cubero. Vamos a ir viendo que toque a partes iguales. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Llenar nuestros potes. Miren. Y una vez que están llenos, así ya todos hasta el nivel. Entonces vamos a echarle el jarabe. Que como dijimos son 50 mililitros por cada uno. Ahora le vamos a exprimir el jugo de limón. Un limoncito como son pequeños. Un limoncito por cada uno. Este jugo de limón va todavía a realzar el sabor de nuestro sorbete. Y ahora completamos con agua. Agua simple hasta que llegue al borde. Y por último vamos a echar el saborizante y colorante. Le voy a echar una tapita. Y movemos un poco para integrar. Tapamos bien. Y así lo vamos a llevar al congelador por 24 horas. Nos vemos mañana. Bien, ya pasaron las 24 horas. Miren. Ya esto está más que congelado. Entonces vamos a ponerlo en el envase contenedor. Lo fijamos en los engranes. Ponemos la tapa. Giramos hasta que haga clic. La ponemos de frente. Giramos. Hasta que haga clic. Prendemos la Ninja Creamy. Y elegimos en función sorbete. Ya terminó. Podemos entonces ahora zafarlo. Con el botón de al lado. Giramos. Abrimos aquí. Y miren. Bueno, aquí se quedó. Aquí se quedó la cuchilla dentro. Yo lo siento muy hieloso todavía. Toda esta capa, porque está muy lleno, la voy a tirar. Y lo que voy a hacer es colocar la cuchilla nuevamente. Ahí está. La cierro. Ciertamente estaba muy lleno. Vamos a limpiar un poquito aquí. La vuelvo a colocar. Y ahí le doy un resping. Y ahí le doy un resping. Abrimos. Otra vez. Esa fue la cuchilla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren. Pero vamos a ver qué tal está. Así está. Así está. Está bien para hacer una nieve. Voy a probarlo a ver. Está rico. Así como está. Ya está listo. Vamos a ver. Mientras pongo aquí la tapa. Y vamos a preparar para servir. Ay. Alguien. Adievanta. Tempo. Tonto. 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 Chequen que bonito, ven que bien se ve, y bien vamos a probarlo Miren, un sorbete o nieve, muy fresco, como todos los sorbetes, muy fresco, muy natural, muy delicioso Rico A pesar de que le echamos el jarabe, no está dulce, no está, digamos, sí está dulce, pero no está empalagoso, no se le siente tanto dulce Se siente muy natural, muy ligerito de dulzor, la verdad muy refrescante, muy rico Esto fue sorbete de melón en la Ninja Creamy, buen provecho Miren 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 Miren